de la sociedad civil de Panamá Gracias a ti por la invitación Bueno, ¿sabes qué? Estábamos viendo la información que se está manejando Ustedes están haciendo un proceso de recolección de firmas ¿Cuál es el objetivo de esta recolección de firmas? Bueno, sí, mira, con respecto a la recolección de firmas que lanzamos el día de ayer tiene que ver con una serie de denuncias que se han llevado a la Corte Suprema de Justicia que es la máxima institución de justicia de nuestro país para que se abra una investigación con respecto a una serie de donaciones, subsidios una gran cantidad de dineros y también de contratos por servicios profesionales en el órgano legislativo la cual no sabemos a ciencia cierta que ha sucedido con esta serie de dineros se habla mucho de estos contratos de manera fraudulenta y sin embargo le corresponde a la Corte Suprema admitir estas denuncias y poder iniciar una investigación Lo que vivimos el día de ayer es que la Corte Suprema ha archivado o ha desestimado una de estas denuncias y lo que estamos viviendo es prácticamente una impunidad ya que conocemos que existe una especie de pacto de una agresión entre ambos órganos del Estado y por eso hemos emprendido esta iniciativa utilizando esta plataforma tecnológica para recolectar estas firmas y presionar a este órgano del Estado o el órgano de justicia para iniciar una investigación y que no se desestime la última denuncia que es la que presenté yo con el abogado Carlos Herrera Morán la semana pasada Señor Petit, pero ¿por qué en estos momentos la justicia en su país estaría desligando la posibilidad de investigar a los diputados? ¿Qué alegan ellos? La Constitución panameña establece que los diputados de la Asamblea el Parlamento investiga a los magistrados de la Corte y los magistrados de la Corte investigan a los diputados eso quiere decir que cuando alguna investigación alguna denuncia llega a la Asamblea de Diputados lo que siempre ocurre es que estas denuncias son archivadas y cuando llegan las denuncias de los diputados a la Corte ocurre lo contrario son archivadas los de los diputados entonces vemos como el sistema actualmente establecido por nuestra Constitución ya no está respondiendo a las necesidades que tenemos como país Ustedes señalaron a 13 diputados ya a nivel penal, a nivel legal ¿a dónde entonces acudieron ustedes a señalar a estos 13 diputados? A la Corte Suprema de Justicia Y entonces en estos momentos está prácticamente el caso archivado y por eso es que ustedes han activado este proceso de recolección de firmas ¿cierto? Sí, por supuesto, son tres denuncias que se han presentado por diferentes abogados y miembros de la sociedad civil dos de estas denuncias ya fueron desestimadas el día de ayer que era una última denuncia que es la que presentó presenté yo, mi persona, con el abogado Carlos Ernesto Morán y por eso hemos iniciado estas medidas de presión para que nuestra denuncia no corra la misma suerte que corrieron las dos anteriores Señor Petit, un poco para concluir ya necesitamos que nos informe en qué localidad, en qué zonas están en Panamá recolectando estas firmas y cuándo podrían ser entregadas Bueno, nosotros por ahora tenemos habilitado un perfil en la plataforma Change.org que es una plataforma electrónica como jóvenes creemos mucho en utilizar la tecnología como un herramienta o una aliada para poder llevar o adelantar estas causas sociales sin embargo estamos evaluando empezar a habilitar estas mesas para la recolección de firmas en las próximas semanas las cuales vamos a estar comunicando por medio de nuestras redes sociales para que el ciudadano pueda acercarse y pueda apoyarnos en estas iniciativas Bueno, muchas gracias, vamos a estar bien pendientes también del desarrollo de estas jornadas tanto a nivel de las redes sociales también como el procedimiento físico en la recolección de firmas en la calle que ustedes activarán en los próximos días Muchas gracias, señor Freddy Petit Gracias a ustedes Bueno, verá Freddy Petit, vocero de la Organización Civil Juntos Decidimos la intención de estas organizaciones de la sociedad civil panameña buscan que en principio también los organismos de justicia de ese país inicien lo que serían las investigaciones en contra de diputados que estarían presuntamente vinculados con hechos de corrupción y también el manejo doloso de recursos de la propia Asamblea Legislativa de ese país Amigos, con esta información vamos a una pausa Enseguida volvemos con más de CD24 Noticias ¡Gracias!